El problema es que nos perciben alrededor del mundo, a los cubanos todos, como si fuéramos unos malcriaditos, que tratamos de robarle la libertad a los demás, porque vamos, yo creo que todos podemos alzar la voz y decir, estamos en desacuerdo con el concierto de Juárez por esta razón y aquella y la otra y la otra, perfecto. Y después no comenzamos a tener este comportamiento de romper disquitos y perrepitas. Están copiando al gobierno de Cuba, doctora, ellos copiaran al gobierno de Cuba. Yo recibí muchísimos actos de repudio en La Habana, muchísimos, y algunos incluían piedras en los balcones, y eso es muy parecido, usted me perdona, señor Sabera, yo lo respeto muchísimo. A mí también, no podemos, no podemos, no podemos. A mí me trae a goz de opositor que le dices tú que clientes... No, 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 que digo yo... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque vivimos en una democracia. Porque vivimos en una democracia y ese acto, realmente, es mucho glorioso para la comunidad. Mirá, mirá, para empezar a goz de opositor, tenemos que hacer acción a la gente. No, 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 yo sí tuve lo que tienen que tener un hombre cubano que quizás un tema lo tuvo, quizás un tema lo tuvo, el gobierno con los cubanos. Ok, un momento señor, calma, óigame, ante todo con calma, que hablando se entienden los seres humanos, ante todo calma, yo entiendo como pasión este tema, yo también soy hija despatriada de esta situación, así es, por favor, vamos a mantenernos calmados, levanten las manos a la gente en el público que está en desacuerdo con el concierto de Juan en Cuba, en desacuerdo, no están de acuerdo. ¿Quién está a favor de que Juan no vaya a Cuba? ¿Alguien quiere dar una opinión de los que están a favor? Ok, Iván, la señorita aquí. Para mí, para mi opinión personal, me parece que Juan debe presentarse como lo ha hecho en la frontera con Venezuela, y me parece que la política no tiene nada que ver aquí. Muy bien, perfectamente. Sí, mire, él estaba hablando de cuando el Papa estuvo en Cuba, y el Papa dijo que Cuba tenía que abrirse al mundo, y por qué no permitir que entonces el mundo se abra a Cuba con este concierto. Este es otro problema. Ok, en estas opiniones tan bonitas, yo me pregunto, y había...